Como bien decía Javier, desde la Cámara en un principio siempre velamos por la posibilidad de que la mayoría de las actividades se mantengan en funcionamiento, particularmente el turismo. Siempre consideramos que es una de las principales actividades económicas del Departamento y que realizada en forma responsable y en forma consciente no genera ningún tipo de riesgo de aumento en el nivel de contagios. Por lo tanto, trabajamos en la implementación de protocolos, en la implementación de todas las medidas sanitarias que se podían llegar a tener en cuenta y eso ha permitido demostrar que el ejercicio no solamente del turismo, sino todo lo que tiene asociado el turismo como el comercio, el transporte y todo el resto de las actividades comerciales se pueden mantener perfectamente abiertas siempre y cuando se cumpla con todos estos protocolos. Entonces, lo que nosotros hemos hecho permanentemente son campañas de concientización buscando que nuestros comerciantes, nuestros prestadores turísticos respeten en la mayor medida posible todas las disposiciones sanitarias, con el objetivo principal de que se mantengan todas las actividades operativas y funcionando de manera de intentar dinamizar un poco el movimiento económico del Departamento. Una preguntita. Sí. ¿Qué estimación tienen de cómo va a ser el impacto económico que va a generar este movimiento que hoy tenemos en San Rafael o en este turismo? Bueno, por el nivel de reservas y el nivel de funcionamiento que está teniendo el turismo creemos que medianamente se va a poder cumplir con cubrir los costos del funcionamiento de la actividad. Es una temporada importante que tiene cierto movimiento pero no podemos dejar de lado la situación económica general que está viviendo que hace que menos gente pueda viajar o si lo hace, lo hace de forma un poco más económica. Por lo tanto, no es una temporada que va a ser brillante en el sentido económico pero por lo menos permite a la gente trabajando cubrir sus costos y mantener operativas todas las prestaciones.